Bueno, pues vamos ya con la edición número 34 de este Festival Internacional de Folclore. Ahora voy a pedir que me acompañen en el escenario José González y Alberto Montesinos, directores de música y baile del grupo Abuela Santa Ana, porque vamos ahí con la presentación del primero de los grupos participantes esta tarde aquí. Para ello, José González, sube conmigo al escenario, José. Un aplauso. Ahí lo tenéis, venga. Os ponéis ahí los dos si queréis. Decir que además el concurso de Monday Festival que tenemos aquí está creado a raíz del suyo, del grupo de Consuegra. Ellos llevan ya 59 años, nosotros 34, ¿verdad? Si no recuerdo mal, que lo tengo aquí escrito. Bueno, voy a contar un poquito la historia de ellos y ya vosotros el chascarrillo, como se suele decir, de las anécdotas, porque además sé que este año, bueno, el año pasado, en esta edición, les habéis visitado y habéis estado con ellos. Pero yo voy a la parte teórica y ellos ya a la parte práctica, como se suele decir. Vamos a ello. La Asociación de Coros y Danzas de Consuegra nacía en el año 1953, cuando se configura en la localidad ya un grupo de coros y danzas de la sección femenina. O sea, imaginaos de cuántos años estamos hablando. En el año 63, diez años después, es cuando ya toman el nombre de Rosa de la Zafrán y a raíz de la celebración de la primera edición de la festividad en torno a ese cultivo, como es el azafrán. Desde entonces, el grupo y la fiesta han ido de la mano y yo creo que aquí, en la provincia de Albacete, también, ¿no? Similar. No se podría entender la fiesta sin este grupo ni este sin la fiesta, porque es una simbiosis, ¿no? Es como un festival de folclore de Rosa de la Zafrán que además, como digo, este año han celebrado la edición número 59. Ellos además tienen uno de los festivales más veteranos de nuestro país y han visitado prácticamente todos los rincones de España, ellos también, con este festival. Rosa de la Zafrán se ha constituido en las últimas décadas como un colectivo destinado a la investigación del patrimonio inmaterial. Ahí es nada. O sea, forman parte de la historia más pura, ¿no? Porque ellos son los que ayudan a conformar esa identidad de los pueblos, esa historia que tienen los pueblos y la estética escénica. La tradición es la base de todo el repertorio que suelen llevar ellos en el escenario y en su indumentaria y también en los espectáculos que realizan. La filosofía radica en la combinación de la tradición y de la escena, porque además ellos figuran unos cuadros espectaculares, por cierto, basados en el romanticismo decimonómico y sin robarle la custodia verdadera a las tradiciones que de verdad a sus portadores, ¿no? Han hecho un trabajo muy exhaustivo. Me consta totalmente de recuperación de la indumentaria tradicional. En eso se asemeja mucho a Abuela Santa Ana, que también habéis hecho ese gran trabajo que es impresionante y la verdad que es maravilloso. Además, creo que traéis hasta refajos antiguos, originales, etcétera, para hoy, para este festival. Y me parece impresionante cómo están conservados también todas las ropas que soleis traer. Varias piezas originales que vamos a ver en el escenario, ¿vale? Y que van desde el siglo XIX al siglo XX. Y, como siempre, pues un gran repertorio que vamos a ver. Así que vosotros, ¿qué decís de este grupo? Venga, contad vosotros de consuegra. Simplemente decir que somos afortunados, que el grupo Abuela Santa Ana lleva mucho tiempo queriendo que el grupo Rosa de la Zafrán estuviese con nosotros. La rosa sale cuando sale y hay que montarla cuando hay que montarla y nos coincidían los dos festivales. El destino ha querido que este año, por circunstancias, no nos coincidiesen y cumplimos uno de los anhelos del grupo Abuela Santa Ana, que era tener en este escenario al grupo Rosa de la Zafrán de consuegra. Qué maravilla. Alberto, ¿qué añadimos? Pues yo podría añadir el gran trabajo que hacen de indumentaria, ya que es una parte importante para nosotros y una especialidad. Entonces, yo sé lo mucho que cuesta poder lograr una auténtica recuperación, hacer un trabajo de campo serio donde se encuentra la indumentaria real que utilizaron nuestros antepasados y luego poderla poner en vivo nuevamente en un escenario. Me consta que conservan mucha ropa antigua, a algunas les ocurre como a nosotros, no se puede poner por sus tallas, por su estado y hay que guardarla. Pero lo importante es la buena reproducción que luego se hace para presentar sus bailes ambientados en una época en concreta como lo hacen el grupo de consuegra, los amigos de Rosa de la Zafrán. Pues vamos a ello y a verlos. Yo creo que lo mejor podemos hacer es verlos ya. Verlos ya. Un aplauso para ellos. Que se llamaba Gavino Mi abuelo tenía un buey Que se llamaba Gavino Cada vez que le llamaba Ven Gavino, ven Gavino Venga Gavino Venga Gavino Ay que venga Gavino Mi abuelo tenía un buey Una moza me andó en una era, en una era Se le metió una paja por la gatera, por la gatera Y una moza me andó en una era Con el aire que lleva la minallera La minallera Con el aire que lleva la minallera Con el vuelo, el refajo, barren la era Con el aire que lleva la minallera Con el aire que lleva la minallera Con el aire que lleva la minallera ¡Gracias! 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 Quisiera ser un bonito Música 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 y a las tres de la mañana y a las tres de la mañana y a las tres de la mañana Tío, 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 coque usted tocando Dominar del alma, ya lo estoy tocando Tío, 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 coque usted bien Dominar del alma, bien lo tocaré Y en tu puerta se paró Y eché un limón a rodar Y en tu puerta se paró Y hasta los limones saben Que nos queremos los dos Y en tu puerta se paró Tío, 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 coque usted tocando Dominar del alma, ya lo estoy tocando Tío, 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 coque usted bien Dominar del alma, bien lo tocaré Tío, 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 coque usted bien Y al estilo de consuegra Y al estilo de consuegra Y al que nacen le bautizan Y al que se mueren en tierra Y al estilo de consuegra 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 El moño corongo duerme en el catre 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 Me da la gana, me da la gana Me da la gana y con un pastor de caso me da la gana Con un pastor de caso me da la gana Me da la gana y con un pastor de caso me da la gana Con un pastor de caso me da la gana Me da la gana y con un pastor de caso me da la gana Me revuelco el peso y caigo en la gana Y de alelíes, y de alelíes Y de alelíes derrotas sin clave les Y de alelíes derrotas sin clave les Pon en la cara cuando te ríes Te remirabas, te remirabas Te remirabas, hay una voz en el baile Te remirabas la voz Y de alelíes derrotas sin clave les 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 ¡Vuela, pan tierno y ole! ¡Olé, pon ole, huele a pan tierno! ¡Vuela, pan tierno! Y a la puerta de la iglesia ¡Vuela, pan tierno y ole! ¡Olé, pon ole, huele a pan tierno! ¡Vuela, pan tierno! Y a la Virgen María ¡Vuela, pan tierno y ole! ¡Olé, pon ole! Aquí van tres, arriba que va Una, arriba que van dos Arriba que van tres, ¡Vuela, punta del pie! ¡Vuela, pan tierno y ole! Porque nunca tuvieron suegro ni suegra Suegro ni suegra, niña Suegro ni suegra ¡Qué suerte que tuvieron a Darío Eva! La mujer del herrero Dicen que tiene ¡Vuela, pan tierno y ole! 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 ¡Olé, pon ole! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Añancito mi padre de cinco mulas Tres y dos son del amor Las demás huyan Añancito mi padre, añan mi hermano Y yo como gañana A un gañan amor Bien cantado ¡Bien! 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 Hay gota en las canales Agua a menuditza llueve Higota en las canales Ábreme la puerta al cielo Que soy aquel que tú sabe Que soy aquel que tú sabe Si agua a menuditza llueve Con un carro de vieja voy pa' Toledo, como no tienen tiendes no me da miedo No me da miedo, niña, no me da miedo, con un carro de vieja voy pa' Toledo Ay, le, 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 dicen los de Madrid de Józ Tu suerte está muy grande, tiene Río Quijas y yo, y un convento lleno, fraile Y un convento lleno, fraile, dicen los de Madrid de Józ Y si no se le quitan bailando, los cabales a la paredtera Y si no se le quitan bailando, piensa la que se joda y se muera Ay, le, 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 como quieres que te quiera Siendo tan fio y habiendo, muchachito como Soles Que por mí se están muriendo, que por mí se están muriendo Como quieren que te quieran Que si quieres, moreno, que te rasque los pies Porque tengo las uñas como al gajo, como usted Como el gato, como el ángel real Que si quieres, moreno, que te enseñe a volar Ay, le, 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 con el rubio y el chalero Una buena y una de rama, viene para mantenerse Una rubia una semana Una rubia una semana, con el árbol y el chalero Ay, si voy, ay, si voy, ay, si voy Un besito en la cara te doy Ay, si fuera, ay, si fuera, ay, si fuera Un besito en la cara te diera Ay, le, 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 le Allá va la despedida Y con esto ya van siete Como una pinta en el medio Vamos a andar a cachete Vamos a andar a cachete Este año va la despedida ¡Eh! 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 Me enseño mi abuela, el que hoy hace divierte, y el que toca que se amuela, allá va la despedida. Bueno, ya desinfectados todos. Bueno, me ha encantado, o sea, me lo he pasado de maravilla. Además, fijaos que para ser un grupo manchego, cuántas diferencias, que estoy tan acostumbrada a ver a Abuela Santa Ana, pero he notado muchísimas diferencias, tanto en el baile, como en el cante, como en la indumentaria, ¿verdad? Me imagino que vosotros lo habéis apreciado igual que yo, que lo conocéis más todavía. Pero claro, Abuela Santa Ana, además, hoy creo que va a ir del siglo XVIII, y los chicos de Toledo venían del siglo XIX, si no me equivoque, y me lo han chivado bien, ¿verdad? Lo he dicho bien. Por lo tanto, esas diferencias en la indumentaria que traían, etc. Me ha parecido maravilloso, fantástico, y fijaos que siento la misma tierra que distintos. Bueno, vamos a, ya no lo llamo, lo tengo aquí al lado, a Alberto Montesinos y a José González, que los dos me van a acompañar ahora con la presentación del grupo de Zamora, con Don Sancho, que también estoy impaciente por verlos. Se fundó en el año 1994 con una asociación etnográfica dedicada a la recopilación y a la difusión del folclore zamorano. Desde el momento de su creación, ha enseñado la cultura más tradicional a más de 1.500 personas diferentes, porque ellos realizan muchísimos cursos, ponencias, seminarios para instituciones públicas, entidades, asociaciones, federaciones, pero es que además tienen también participación en la Escuela de Baile Tradicional de Zamora. Por lo tanto, ellos están trabajando mucho y muy bien por esa recuperación de las tradiciones. Tienen una de las colecciones más importantes de indumentaria tradicional de Occidente, de Castilla y León, con piezas originales de los siglos XIX y XX. Han grabado y han producido ya dos trabajos discográficos. Tienen dos discos, también otro dedicado a la canción tradicional navideña y al folclore español. Ellos han sido además los creadores del Festival de Folclore de Primavera y fundadores también del Festival Internacional de Folclore de Zamora. Organizan de forma periódica, en colaboración con el Museo Etnográfico de Castilla y León, seminarios, seminarios de cultura tradicional en los que abordan diferentes aspectos y estudios de la cultura popular, como la indumentaria, el baile, la canción, los instrumentos, la tradición oral, el peinado tradicional, por lo tanto, vamos a fijarnos, a ver cómo vienen ellas peinadas. Han producido, como he dicho, diferentes proyectos y espectáculos de innovación y pertenecen también a la Federación Española de Agrupaciones de Folclore, FEAF, con estatus B de la UNESCO, nada más y nada menos, y son miembros del Consejo Internacional de Danza. Bajamos un poquito la voz porque yo os estoy oyendo, pero los demás no, pero yo muchísimo. Y para terminar, decir que también han representado el folclore de Zamora en festivales nacionales e internacionales y han causado, sin duda, muchísima admiración. Así que, ¿qué más podemos añadir de este grupo que vamos a ver ahora? María, realmente lo has contado todo, te podemos decir muy poco, lo has contado absolutamente todo, no te ha quedado nada de la vida de este estupendo grupo. Sí que tenemos que decir que tuvimos la suerte de conocerles hace 20 años. Ellos estuvieron aquí ya en un festival de la Zafrán. También nosotros les devolvimos la visita, estuvimos en Zamora y tenemos uno de los mejores recuerdos que puede tener el Grupo Abuela Santana de tantos y tantos viajes que ha hecho por toda España. El Zamora fue algo especial. Y lo que yo puedo decir es que me sirvió, al mí al menos, en la convivencia que tuve con su director, para aprender muchas cosas que a mí se me podían escapar y que aún me faltaban, yo aprendí de ellos. Han sido, de alguna forma, nuestros patronos, sin saberlo, porque les estamos siempre siguiendo absolutamente en todo. Y en todas aquellas cosas que podíamos tener dudas en cuanto a la indumentaria, etcétera, etcétera, ellos, sin saberlo, nos han ido dirigiendo. Y realmente sí hemos hecho, Abuela Santana, en nuestro trabajo, pero sí que ellos lo supieran un poquico cogidos de su mano. Qué bien. José, algo que añadir. Nada, pues Alberto hablaba de pasado, pero yo hablo de presente. Y es que el Grupo Don Sancho, a nivel nacional, es un referente, es el referente donde mirarse. Así que es un placer tenerlos esta noche aquí en nuestro festival, junto con Consuegra. Sin quererlo, creo que hemos hecho un festival de 10 este año post-COVID, que será difícil de superar. Qué bien. Me alegra. Un aplauso para ellos. Gracias. A la rueda, bailador. A la rueda, bailador. A la rueda, baila, 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 baila. A la rueda, baila, baila, baila. A la rueda, baila, 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 baila. A la rueda, baila, 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 baila. Muchísimas gracias Somos Don Sancho Y es un placer inmenso Estar con todos ustedes Veinte años después Quién nos lo iba a decir Otra vez aquí en Albacete Junto con Abuela Santana Y junto con los dos grupos Que para nosotros son maravillosos Y excepcionales de la mancha Como son Abuela Santana Y Rosa de la Azafrán de Consuegra Para nosotros es un placer De verdad, el regalo es para nosotros Estar aquí Vamos a hacer una muestra de un poquito de folclore Tradicional de Zamora Que lo hemos cogido de las raíces Todo lo que van a ver ustedes Son cosas que nos han enseñado en los pueblos Como decía antes Alberto Que lo agradecemos con el alma y en el corazón Ellos dicen que se fijan en nosotros Que somos su referente Pero ellos sin saberlo También son nuestro referente Porque son uno de los mejores grupos De España para nuestra manera de ver Y de investigar Así que no me voy a enrollar más Y solamente les digo Que vamos a empezar con un juego En un pueblecito pequeño de Zamora Dos señoras La señora Aniceta Y la señora Honorata En Bustillo del Oro Un pueblo pequeñito Nos dijeron cómo jugaban ellos de pequeños Hoy en día Todos los muchachos Tienen mil juguetes Mil consolas Mil aparatejos para jugar Y cada vez que llegan reyes O cumpleaños Hay regalos de todo Pero antiguamente Ustedes lo saben igual que en Zamora No había juguetes Así que no les digo más Y disfruten Con el juego De la baldía ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Vamos allá! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Venga, un aplauso! ¡Vamos! ¡No soy yo! ¡Un aplauso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, un aplauso! ¡Venga, un aplauso! Muchísimas gracias Buenos días. Yo estaba diciendo un aplauso y yo no me escuchaba. Bueno, vamos a pasar a uno de los temas y nos vamos a ir al norte. Hoy hemos traído varios vestuarios diferentes, muchas de las piezas son antiguas y vamos a irnos al norte de Zamora, que ya linda, justo con Galicia y con León. Y de esa esquinita, que se llama Sanabria, de las montañas, traemos unos trajes auténticos, originales, no son copias, son vestimentas auténticas, antiguas, de cómo hacían el baile en esa zona del norte, con la gaita, que muchas veces se piensa que es asturiana o gallega, pero se tocan muchos lugares de España, como los Pirineos o como en Zamora. Así que vamos a hacer uno de los repertorios antiguos de un gaitero que se llamaba Altí Francisco. Y nosotros aquí tenemos a Altí Gonzalo, un gaitero de Serrano, de estos que cierran bares. Así que no les digo más, disfruten con estos aires del norte. Altí Gonzalo, un gaitero de Serrano. Altí Gonzalo. Altí Gonzalo. Altí Gonzalo. Altí Gonzalo. Altí Gonzalo. Altí Gonzalo. ¡Ay, la de la escoba! ¡Ay, qué escobazo te va a dar! En Benavente hay un chopó, en Santa Cristina un roble. Y en el pueblo de Robledo tengo yo los mis amores. Yo con las pulgas ando reñido porque me pecan. ¡Venga, va! ¡Alguno se quedó sin escoba! ¡Ay, ay, ay, ay! La moza que quiere vos no es tonta que se entendida. Si una vela se le apaga, la otra le queda encendida. Que con los picos de tu manteo me vas diciendo que vuelva luego. ¡Cambio de pareja! ¡Ay, a ver quién se queda con la escoba! ¡Ay, te tocó galana! ¡Ay! Para decirme que no, no me pongas mala cara. Que muchos van a la feria por ver y no comprar nada. Pícame pulga, pícame diablo. Toda la noche me llevas picando, me llevas picando, me llevas picando. Pícame pulga, pícame diablo. ¡Se fue! Muchas gracias. Bueno, los bailes antiguos no tenían mucho, nada más que la única finalidad era la diversión. A continuación vamos a hacer un baile de boda. Yo no sé que aquí en Albacete, pero en Zamora, todos hemos estado en una boda, ¿verdad? Cuando abren el baile, ahora los novios les ponen un vals de Strauss, de ahí de Viena. Pero antes de que llegaran los valses a Zamora y a España en general, se bailaban otra serie de bailes muchísimo más antiguos. Nosotros, desde el sur de Zamora y alindando con Salamanca, y con un instrumento que es una flauta de tres agujeros y un tamboril, los novios bailaban un baile muy ceremonioso alrededor de una rosca. Y a partir de ahí, ya los invitados iban saliendo a bailar con ellos y les daban en ese momento, les daban el regalo. Así que, Albacete, tenemos público, tenemos novios. Solo me queda decir, ¡viva los novios! ¡Viva! ¡Vamos allá! ¡Ay, qué guapa va la novia! ¡Ay, qué guapa va la novia! ¡Vale ahí! ¡Ahí ese charrerío! ¡A ver cómo zapatea! 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 ¡Un aplausico! ¡Venga! ¡Vamos a la nota! 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 ¡Vamos a ver cómo moveis los pies! ¡Gracias! 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 ¡Vamos corrales al pasar por el puente! ¡Vaya esas carvajalinas guapas! Música Música Venga que nos oigan en la Jota en Zamora Música 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 Muchas gracias ¿Qué tal lo llevamos? Bueno Miren, nos vamos a ir hasta un pueblecito que está en la frontera allá de Portugal y se llama Nuez de Aliste Nosotros cuando estuvimos en Nuez hace más de casi 30 años la gente mayor del pueblo nos enseñó cómo hacían el baile, cómo se pasaban ellos el baile y antes del baile, cuando estaban las mujeres hilando, porque quien tenía que tener calcetines había que hilar cantaban unas canciones que son estas Sí que me gustaría hacer una dedicatoria para esta canción, este baile tan querido por don Sancho y es para dos personas, una persona que conocimos aquí hace 20 años impulsor del folclore de la investigación en Murcia José Luis Pérez Palazón, el Rento que en paz descanse y Toni Bibiloni que estaría muy feliz de ver los mejores grupos de las dos castillas aquí juntos Gracias ¡Aplausos! 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 Santa Sí, muy buenas noches, boquita, beces el andero ¡Que me parezca la salida! de un revuelto gallinero que vengó. Santa sí, muy buenas noches, monchiloros de secoló, y están revueltas las vidas, el que está cercano el forro que vengó. Santa sí, muy buenas noches, monchiloros de secoló, y a poder espinar las ruedas, empezando a bailar morena. ¡Ay, qué trae suerte! Santa sí, muy buenas noches, monchiloros de secoló, ¡Ay de mí! Y a poder espinar las ruedas, Ya las tiramos, Lorena Venga al baile, anda Dice el que la, 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 la Fuerte para beber Ole, 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 dice el que la, 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 la Ole, 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 y no la acaban de hacer A los caños de la fuente tengo mi caballo atado Ole, 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 si hay algún majo valiente Ole, 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 que se atreva a desatarlo Algún día, fuente clara, me puse a llorar mis penas Ole, 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 y el agua me respondía Ole, 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 no las hagas, no las demás Dale con el culo Amores de largo tiempo, que malos de olvidar son Ole, 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 tienen raíces muy hondas Ole, 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 al lado del corazón Si quieres que sea tuya, arsa mi niña, manda a barrer el camión Que me pican las arenas, arsa mi niña Cuando voy por agua al río y a tu pata llaman sal a ver quién es Es un habanero, cásate con él, cásate con él, cásate con él Que los habaneros tienen buen querer Eres más rubia que el sol, cásate con él, cásate con él, cásate con él, cásate con él, cásate con él ¡Venga, dale, dale! ¡Se fue! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí ahora! ¡Ay de mí ahora! ¡A ver! Y el cachupín ¡Venga, acercado! ¡Cachupinito! ¡Venga, que me estás raro! ¡Ay de mí ahora! Anda, ven y duerme conmigo un ratito En los brazos de mi cariñito ¡Venga, moza, arrímate! ¡Y a la jaja! ¡Venga! ¡Y a la jajo! ¡Y hasta la tonadilla que trae mi lindo amor! Caminito de Sevilla, Caminito de Aragón Caminito de Sevilla, hacia mi lindo amor ¡Venga pa' allá! ¡Dale con el culo! ¡Venga! ¡Venga con el culo! ¡Y al cachupín! ¡Ay otra vez! ¡Vamos! ¡Cachupinito! ¡Una no tiene liga! ¡Anda, ven y duerme conmigo un ratito! ¡Venga, que me descalpura! ¡Zafadao! ¡En los brazos de mi cariñito! ¡Aprovecha, moza! ¡Y a la jaja! ¡Y a la jajo! ¡Y hasta la tonadilla que trae mi lindo amor! Caminito de Sevilla, Caminito de Aragón Caminito de Sevilla, hacia mi lindo amor ¡Venga Sancho, que nos vamos! ¡Dale! ¡Con el culo! ¡Toma! ¡Se fue! ¡Bien bailao! Caminito de Sevilla, Caminito de Aragón Caminito de Sevilla, pasea mi lindo amor Caminito de Sevilla, Caminito de Aragón Caminito de Sevilla, pasea mi lindo amor ¡Muchas gracias! Pues si esperaban que habían visto todo, no lo han visto todo Lo que van a cantar ahora las chicas es necesario que lo explique Porque si no la gente de Albacete, de Santana, vais a decir Bueno, vinieron unos de Zamora, con una lengua, no se entendía nada Bueno, miren, en Castilla del Norte, en Castilla y León Es muy tradicional celebrar Santágueda Yo no sé si aquí se celebra En Castilla y León, Santágueda es la patrona de las mujeres casadas A Santágueda la martirizaron Es una mártir de la iglesia, que es una santa que aparece con una bandeja Y con los pechos en la bandeja Y a primeros de febrero, es muy tradicional y sigue viva la tradición De que las mujeres se junten en cofradías Y durante tres días, marchan de casa, desatienden a los maridos Los maridos que cojan un cacho chorizo, que se las apañen Bueno, esto que ahora llaman empoderamiento Las sagradas de Zamora lo llevan haciendo al menos desde el siglo XVII Durante esos días, ellas mandaban, ellas cogen el bastón del ayuntamiento Y es una tradición Y cuando se juntan las mujeres, cantan canciones Como esta, marcho de aquí corriendo Las sagradas revoltosas Por estas calles que vamos Tiran a bolsar en rosas Y por eso aquí venimos Las sagradas revoltosas Y por eso aquí venimos Las sagradas revoltosas ¡Aunque no comamos pan, todo el año hemos comido! ¡Qué caso es divertirse, que se jodan los maridos! ¡Qué caso es divertirse, que se jodan los maridos! ¡Qué caso es divertirse, que se jodan los maridos! ¡Qué caso es divertirse, que se jodan los maridos! ¡F infece! ¡Qué caso es divertirse, que se jodan los dones! ¡Qué caso es divertirse, que se jodan los maridos! ¡Qué cuidado es prohibirlo y que se jodan los maridos! ¡Para pobre de mi amuela! ¡Arabuca a todos la mata! Mi marido pena, pena, pena de pena de amor Deja que pene, que pene, cuanto más pene mejor Deja que pene, que pene, cuanto más pene mejor Si quieres sembrar garbanzos, siembra los cerca del culo Que tiene la bono cerca y el regadío seguro Una vieja se bañó en el arroyo Valorio Y se le metió un cambrejo entre los pelos del coño Y se le metió un cambrejo entre los pelos del coño Si quieres que te lo haga al estilo Zamorana Métemela por la noche, sacala por la mañana Métemela por la noche, sacala por la mañana ¡Viva Santana! ¡Viva! Menos mal que se lo avisé Bueno, don Sancho, nos vamos a despedir Nos vamos a despedir con una jota del repertorio de unos dulzaineros antiguos De una tierra de vino, de toro ¿De dónde es el mejor vino de Zamora? ¡Del mundo! Y del mundo entero Pero de verdad, solamente les quiero agradecer De verdad, para nosotros, dirán ahí que viene don Sancho Para el regalo es para nosotros Para nosotros es un placer estar aquí con todos ustedes Y con estos compañeros que son un lujazo Decirles que 20 años no es nada Que muchísimas gracias Y que hasta siempre nos despedimos con Jota de Toro ¡Viva Santana! 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 Muchísimas gracias, hasta siempre. Muchísimas gracias. 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 Bueno, pues vamos ahora con los nuestros, con el Grupo de Folclor y Abuela Santa Ana. Estamos hablando de un colectivo que, como sabéis que os voy a decir yo de ellos, ¿no? Trabajan para recuperar esa cultura y las tradiciones en Castilla-La Mancha. El Grupo de Folclor y Abuela Santa Ana celebra, como sabéis, el tradicional festival de la Rosa de la Zafrán. Hoy es un día importante para todos ellos y para Santa Ana. Aquí se han reunido muchísimos colectivos diferentes de diferentes puntos de la geografía española y es una forma de celebrar un cultivo tan tradicional como es la Rosa de la Zafrán. La música y el canto están siempre presentes en Abuela Santa Ana, que ellos tienen, la verdad, que un mimo y un cuidado muy especial en esa recuperación de las tradiciones. Lo cuidan con muchísimo esmero, con diferentes formas de interpretar también el folclore y mostrando, pues así, una cultura que, como decimos, está heredada de todos nuestros antepasados. Tienen un reconocimiento social, pero también ese reconocimiento histórico, porque están haciendo un trabajo fantástico con el tema del folclore y de la recuperación de las tradiciones y las indumentarias, con refajos que son auténticos y otros que tienen que ser réplicas por ese cuidado que hay que tener de todas ellas. Ellos han participado en exposiciones, en otros festivales, etc. Yo creo que no tengo que deciros mucho más de ellos, que los conocéis y lo que sí que vamos a hacer es disfrutarlos, porque además ellos también tienen ganas de subir al escenario. Hoy es un día de fiesta, ha sido un acierto. Menudos dos grupos invitados que hemos tenido, chicos. De verdad, enhorabuena. Así que vamos a dejar el pabellón bien alto, que vean que los de Santana y los de Albacete, vamos, estamos a tope. Así que un aplauso para ellos. Bueno, pues buenas noches. Ahora es nuestro momento. Después de disfrutar de estos dos grupos, la verdad es que tenemos ganas, pero es una gran responsabilidad estar en este escenario. Yo pensaba antes, a quien le guste el fútbol, pensaba, digo, esto es como estar en la final de la Champions League o algo así, debe ser. Así que vamos a seguir disfrutando. Vamos a hacer un poquito de nuestra música y de nuestro baile. Vamos a hacer unas coplillas de malagueña para terminar de afinar la megafonía. Vamos a hacer un poquito de nuestra música. Vamos a hacer un poquito de nuestra música. Bueno, pues ahora sí, que empiece el baile. A ver quién bailea esta jotica de pastores. A ver quién baila. Vamos a hacer un poquito de nuestra música. A ver quién baila. Ay, lara, 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 lara Labradores que labradís Pobretitos labradores De las mejores muchachas Se vienen con los pastores Se vienen con los pastores Labradores que labradís ¡Vamos! ¡Ay, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué buena, balajota! ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Ay, lara, 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 lara Los sábados de quincena Se peinan las mayoralas Se suben a las galeras Y se creen que son las amas Y se creen que son las amas Los sábados de quincena ¡Aire! ¡Ay, qué bonita, balajota! ¡Y que se mantenga, papá! ¡Y como baila! ¡Qué buena, balajota! ¡Ay, lara, 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 lara! El médico me ha mandado Una mujer de cuarenta ¡Vaya! Yo prefiero dos de veinte ¡Mira qué listo! Que traerá la misma cuenta Que traerá la misma cuenta Y el médico me ha mandado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira que se arde manchego! ¡Qué son manchego como fue! ¡Bien! Ay, la-ra, la-la-ra-la-ra Allá va la despedida Aquel gato echó a la gata Debajo de la escalera Me metió la quinta pata Me metió la quinta pata Y estaba por despedida ¡Bapú! ¡Venga que nos vamos! ¡Y vaya fotita manchego! Tío, tío, tío Lo que estén pantajos Sobrino del alma Sobrino del alma Ya lo estoy sojando Tío, tío, tío Lo que no use bien Sobrino del alma Sobrino del alma Ya lo tocaré ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos con una malagueñica! ¡Vamos con una malagueñica! ¡Vamos con una malagueñica! ¡Gracias! 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 Un día como hoy un día como hoy no podíamos dejar de hacer seguidillas y sobre todo de hacer unas seguidillas manchegas en un escrito de 1800 el varón de Daville que hizo un viaje por España era un viajero romántico llegó a un lugar llamado la Posada de las Diligencias que creemos que era la Posada del Rosario y allí describe en su libro que vio bailar un baile donde los bailadores se entregaban de forma frenética y después hacían un bien parado vamos a ver si esta noche si hubiera el varón de Daville podría decir lo mismo ¡Venga! ¡Vamos! La Virgen del Rosario tiene un niño ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver la última! ¡Aire que nieva! 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 ¡Aire que nieva! ¡Aire que nieva! Al pasar la raya estás en Granada, en Murcia, en Jaén o en Albacete. Vamos con las pardicas del campo de San Juan. ¡Vamos! ¡Venga, vengan a bailar! ¡Vamos con ella! 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 ¡Vamos! 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 Y no temas al villano que en la punta de la reja va la Virgen de los llanos labra, labra, labraón ¡Olé! ¡Qué denso! ¡Vamos con un fandanguico de la sierra de Tazona! ¡Vamos! 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 Vamos con ella. Que no te peines a los morenos, que no te peines a los chulapos, que no te peines que no eres guapo. No tengo nada que ver, que no me pierdes a los más de un lado. No tengo nada que ver, que no te peines a los morenos, que no te peines que no te peines. Que no te peines a locura, que no te peines que no eres fácil En monera como ayahuas, en monera como ayahuas Se guía la caña verde, la emilia roja y los mayes Matos como claveles, juntas como claveles En monera como ayahuas, que no te peines a locura, que no te peines que no te quiero Que no te peines a locura, que no te peines que no eres fácil Que no te peines a locura, que no te peines que no eres fácil Que no te peines a locura, que no te peines que no eres fácil Que no te peines a locura, que no te peines que no eres fácil Que no te peines a locura, que no te peines que no eres fácil Bueno, no ha ido con aire, no ha ido sin frío, quería decir Con aire sí Vamos ahora con unas pardicas, de la sierra A ver quién baila esas pardicas, que parece que ya estamos calientes Solo nos falta una botellica de orufa aquí Vamos con las pardicas A ver quién la baila Vamos con las pardicas Vamos con las pardicas Vamos con las pardicas Vamos con las pardicas La rosa más hermosa del mundo entero Vamos con las pardicas Vamos con las pardicas Vamos con las pardicas ¡Gracias! 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 Bueno, pues hemos llegado al final de esta nuestra muestra de folclore. Vamos a acabar con una malagueña, que es una de las piezas que más nos gusta. Pero antes quería dar las gracias, y sé que esto puede parecer raro, darnos las gracias a nosotros mismos, pero no solo a nosotros mismos. Darles las gracias a todos los que hacen posible este festival, a todos los artesanos que esta mañana han estado, a los grupos que han venido, al público, porque sin ustedes, pues esto no sería posible. Lo que hoy vemos lleva detrás un gran trabajo de nuestros componentes y también de mucha gente que nos eche una mano. Pero sobre todo, y en representación de ellos, y quiero que sea el aplauso, quiero que sea para nuestros dos capitanes, que son Maricarmen y Alberto. Alberto y Maricarmen. ¡Gracias! Gracias a los dos por tirar del carro, porque el carro pesa mucho y somos muchos. A veces hay que dar voces, a veces hay que tener cientos, pero ahí vamos. Vamos camino y creo que nos queda mucho camino con ellos por delante. ¡Vamos por la malagueña! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.